hola compañeros bienvenidos al canal en el vídeo de hoy estaremos hablando acerca de este medicamento bastante utilizado llamado neurobión en este vídeo estaremos abarcando la composición su importancia sus funciones el uso recomendado cuando estará indicado y sus contraindicaciones empecemos también mencionarles que si se escucha un poco mal mi voz es porque ando con un poquito de gripe bien este medicamento es bastante prescrito recetados en las áreas de consultas generales asimismo en especializadas por neurólogos se trata de un vitamínico que se encarga de mantener y fortalecer las funciones del sistema nervioso este está compuesto por mononitrato de tiamina clorhidrato de piridocina y la cianocobalamina todo esto preparados en tabletas para su administración por vía oral la tiamina también se le conoce como vitamina b1 en este caso el medicamento contiene 100 miligramos la piridocina se le conoce como vitamina b6 y en este caso contiene 5 miligramos y la cianocobalamina se trata de la vitamina b12 con 50 microgramos estas vitaminas son nutrientes esenciales que intervienen en numerosos procesos del metabolismo humano y en conjunto son conocidas como complejo b vitaminas hidrosolubles las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua por lo que el cuerpo no las puede almacenar y las cantidades sobrantes de la vitamina salen del cuerpo a través de la orina aunque el cuerpo mantiene una pequeña reserva de vitaminas solubles en agua es importante es necesario tomarlas regularmente hablemos un poco acerca de estas vitaminas primeramente la tiamina ésta participa en el metabolismo de los carbohidratos por lo que ayuda a convertir los alimentos que se consume en energía la tiamina es importante para el crecimiento desarrollo y funcionamiento de las células del organismo ésta se utiliza para tratar el hormigueo entumecimientos en pies y manos pérdida de masa muscular y falla en los reflejos causada por la falta de tiamina en la dieta también se utiliza para tratar el síndrome de wernic que consiste en la pérdida de la memoria y confusión causada por la falta de tiamina en la dieta la vitamina b6 ésta es necesaria para el correcto funcionamiento de los azúcares las grasas y las proteínas en el cuerpo también es necesario para la para el desarrollo del cerebro los nervios la piel y muchas otras partes del cuerpo la falta de vitamina b6 en el cuerpo no es común y puede presentarse en personas con disfunción renal enfermedad hepática o dependencia al alcohol funciones la vitamina b6 le ayuda al cuerpo a producir anticuerpos estos son necesarios para combatir muchos virus infecciones y otras enfermedades también mantiene la función neurológica normal ayuda a la producción de hemoglobina la hemoglobina ésta transporta los signos de los glóbulos rojos hasta los tejidos y una deficiencia de vitamina b6 puede causar una forma de anemia también esta vitamina ayuda a descomponer las proteínas y cuanto mayor sea el consumo de proteínas mayor será la necesidad de vitamina que se necesite y también ayuda a mantener los niveles de glucosa azúcar en sangre en rangos normales la cianocobalamina vitamina b12 esta es esencial para el crecimiento y reproducción celular también contribuye en la hematopoiesis que es la producción de las células sanguíneas y para la síntesis de nucleoproteínas y mielina y la mielina es la sustancia que rodea las neuronas para que los impulsos nerviosos sean transmitidos de manera más eficiente esta vitamina la utilizamos para tratar la anemia perniciosa así como profilácidos de otras anemias macrocíticas asociados a estados carenciales la utilizamos en el síndrome de mala absorción y también en polineuritis diabética y alcohólica también es utilizada en neuralgias como por ejemplo la neuralgia del trigémino entonces cuáles son los signos y síntomas por deficiencia de complejo b en niños tendremos crecimiento deficiente hipotonía que es la disminución del tono muscular poco apetito debilidad temblores e irritabilidad en los adultos tendremos sensación de estrés cansancio y también neuropatías como neuritis y neuralgias entre ellos parestesia la cual es una sensación de entumecimiento hormigueo pinchazos y todo esto generalmente en las extremidades manos y pies y también se presenta espasmo musculares todo esto son síntomas iniciales de neuropatía también como mencioné las anemia específicamente la producida por déficit de vitamina b12 llamada anemia perniciosa y en estos casos los síntomas son fatiga mareos o pérdida del equilibrio y cambio en la coloración de la piel entonces cuando estará indicado el uso de neurobión esto lo indicaremos en pacientes mayores de 14 años que presenten estado de déficit de estas vitaminas los signos y síntomas que acabamos de mencionar y también en otras neuropatías como por ejemplo neuralgia del trigémino que es básicamente dolor facial neuralgia intercostal dolor del torso isquialgia que significa dolor de cadera síndrome lumbar dolor de espalda baja síndrome cervical dolor de cuello nuca el síndrome de hombro brazo también en neuritis radicular derivado de enfermedades degenerativas de la columna como por ejemplo las hernias las hernias discales también estará indicado el medicamento en parálisis facial y mioquimia temblor de ojos en cuanto a su uso recomendado utilizaremos este medicamento en adultos una tableta tres veces al día cada ocho horas y las tabletas se deben de tragar sin masticar y se recomienda su uso luego de las comidas la dosis máxima como vemos aquí no se recomienda excederla tres veces al día contraindicaciones en cuáles pacientes o situaciones no podemos utilizar este medicamento primeramente en personas con hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos o excipientes del producto también niños menores de 14 años debido a las altas dosis de estos principios activos entonces como el neurobión contiene lactosa no se debe administrar en pacientes con intolerancia a la galactosa deficiencia de la tasa o mala absorción de glucosa o galactosa ahora en el embarazo y la lactancia no se ha descubierto riesgos asociados del uso de neurobión siempre y cuando se ingiere a las dosis recomendadas estas vitaminas se secretan en la leche materna y aunque no se conoce el riesgo de sobredosis en el lactante pero aún así en altas dosis puede inhibir la producción de leche materna por lo tanto no se recomienda el uso de neurobión durante el embarazo y la lactancia salvo alguna prescripción de su médico compañeros con esto hemos concluido cualquier duda o pregunta que tengan déjanosla saber en los comentarios les estaré respondiendo y si te ha gustado el vídeo o si te fue útil la información déjanos un me gusta y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo con esto nos ayudarás un montón para seguir avanzando y comparte este vídeo con algún compañero que le pueda interesar este tema gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima chau